uy qué pasa delices bienvenidos a The Walking Dead acaba de salir y tengo muchísimas muchísimas ganas de grabarlo así que vamos allá vamos a darle el primer intento a ver qué pasa no sé si me voy a tener que quedar aquí abajo o me tendré que poner por allí o qué pero bueno ahora lo veremos y editaré y haré lo que sea empezar conectando buscando dlc qué cojones es esto what the fuck parece que es poca conexión y poco cargando y creo 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 creer que está subtitulado a español así que riquísimo vale sesión no iniciada no tiene muy bien episodios y empezar una nueva historia vale vamos allí a ver qué ocurre iniciar episodio 1 creo que aquí estaré bien ya veremos a ver si notado por lo que no tengo que tapar y ya está iniciar episodio 1 ajusta la barra del para que logotipos sea casi imperceptible voy a dejar aquí voy a prefiero ver un poquito más que que si no entre que luego te baja un poquito ya el al hacer el vídeo vale se baja un poquito la luz siempre esta serie se adapta a tus decisiones la historia se ajusta según cómo juegas oh my god me encanta vamos un teléfono hola 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 no hay nadie en casa ya es hora ven aquí voy a empezar a empacar ya javi tienes que darte prisa mira no trato de ofenderte de acuerdo sólo que no estuviste aquí cuando papá cayó enfermo bueno lo entiendo tienes que estarlo cuando se vaya bueno creo que los subtítulos los veis bien no que no va a haber problema qué bien dibujado está dios david 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 el lomo hey david he tenido que dejar mi carro y el tráfico se ha vuelto por miles él está muerto ¿quién está muerto? su padre no 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 he intentado eres un pedazo de mierda ¿sabes eso? ¿por qué le pega? ¿qué ha pasado? por una vez solo el único tiempo que te necesitabas estar aquí he intentado llegar he intentado llegar he intentado llegar a mí hay alguna opción que estaba en inglés eh ya empezamos con la traducción de mierda a tomar por el culo a tomar por el culo a tomar por el culo todos están aquí han estado aquí por días y ¿dónde estabas tú? estamos ahí todo alrededor la gente que a él todo alrededor y él está miedo veo el panico en sus ojos y él está buscando la sala ¿dónde está Javier? ¿dónde está mi hijo? eso sí que está traducido en latino son latinos ellos la familia esta también era mi padre capullo oh my god ya no le va a pegar más ya no le va a pegar más como me encanta esto de... no lo olvidará o... se acordará de esto mola mola un huevo que vayan aprendiendo cosas mientras tú vas haciendo le tomaré la mano le tomaré la mano porque soy un buen tipo ¿vale? creo que se venden perfectamente ¿no? los textos y aquí no molesto me puedo quedar aquí creo llamar a alguien para pegar el cuerpo aquí más allá más parecía que estaba vacía supongo que esto es antes de la catástrofe ¿no? de que empezaran los zombies y tal así que probablemente el padre se transforme con todo lo que pasa bueno tienes una manera bastante divertida de mostrarlo claro capullo ¿me pegas? no 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 creo nada bueno eso por un tiempo si se nota que probablemente siente algo de... de... pelusa pero quizás algo bueno puede salir de todo esto en cuanto cambie la situación seguro que sí no puedo correr de esto no más trata de ser más amables eso es está bien pero Dios mío todavía eres un maldito ¿sabes eso? puedes llamarme lo que quieras mientras que estés aquí para hacerlo con mi cara Javi 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 uy aquí 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 va a haber tema eh javi y kate claro que sí ya voy kate que se va toda la mierda se va a transformar en el padre y le voy a tener que matar que os apostáis apostaros algo apostarse algo eh lo sé lo sé va a pasar seguro what the fuck se ve cojonudo eh super bien detallado super bien detallado vemos si no nos dan mucho por culo con los subtítulos esa debe ser la madre sí off dónde estabas no dónde estás seguimos con fallos en cuanto se transforme ya lo verá claro que sí hay una niña también vale pues ese hombre ha muerto antes de que pasara todo lo malo así que tiene suerte no puedo conectarme no puedo conectarme dicen que no hay servicio no hay servicio ya empieza empieza la cosa eh escuchar las sirenas eh que todo falla esta que hace lleva agua esta que hace lleva agua no vayas a llevarle la taza no no vayas a llevarle la taza ya se ha convertido va a intentar morder a alguien quien será de volquilidad el infrouter se va a comer a alguien se va a comer a alguien será la niña a la que se toma se come a la niña no la niña no por dios va a empezar muy heavy entonces a que yo te diga la primera vez se comes a la niña o a este al de verde que parece un secundario parece un secundario que hace ahí madre mía willy como es esto posible se lo come se lo come tíos me muerde oh my le ataran o que van a hacer la muerde en la mano la la mordió en la cara que va a hacer con el padre le muerde también al hermano que va a hacer con el padre le muerde también al hermano pues no 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 tenemos que elegir pensaba que vamos a tener que elegir aquí pero sigue vivo no la casca un tortazo bueno la niña bueno a la que vaya por las llaves mamá trae a los niños se encuentran en el hospital no tomes la carretera está bloqueado empieza mal ¿dónde está Mori? no lo sé mi hija ¿Dónde está? Moriana tenemos que ir no no menos mal menos mal que está ahí no 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 me da muy intenso eh tíos muy intenso no 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 madre mía chica ¿dónde te has sacado el carne? ese está herido también arañao un mordisco un mordisco pequeño sabía que se palmaba está herido lo va a ocultar pero cuando la la abuela se transforme veremos súper tenso eh toda la familia ahí tíos oh my yo creo que esto ya es el ahora hay algunos de los oh dios mío qué guapada algunos de los del fondo se ven algo borrosos eh pero pero el resto se ven bastante guapamente viene una horda de la hostia eh esto ya es ahora creo que probablemente deberíamos ir nos vamos solo necesito saber cuánto rápido están moviendo madre mía hay miles maldito me dejé mi botella de agua la herda llegó ahí una botella de agua una botella de agua vamos vamos debemos seguir moviendo mientras los niños están a dormir van en coche por lo menos van en coche por lo menos amigo claro se quedaron la chica este y los niños y el hermano y la madre en el hospital no debieron de llegar no y qué pasó con el de verde oh como mola y si sin boca eh flipante flipante es flipante cuánto llevarán en la carretera si estaría bien parar si llaman ahí una hawaiana o sea que tiene porretes Vale, solo, sabes, hazlo rápido. No quiero que te acusen a los niños. Gracias, Mariana tiene los headphones y Gabe está llorando. Creo que estamos en la clara. ¿Estás fumando? Sí, bien, claro. Estamos lanzando un ejemplo increíble. No me jodas. Cuando encontré que David tenía niños, le dije que no cambiaría quién soy alrededor de ellos. David se quería casar con esta. Le recordé que no estoy exactamente un paso del material. Caso y punto. Estaba reivindicado, pero... Sí, podía decir que estaba preocupado por eso. Sabía que me iba a intentar cambiar. Me esperaba que estar alrededor de los niños me cambiara, ¿sabes? Es la mujer de mi hermano, supuestamente. A qué posibilidades, ¿eh? No, a qué posibilidades, ¿eh? No sé. Algunos días solo quiero dejarlo por el lado de la calle. Estoy chocando. Jesús, obviamente. Mira, no me acuerdo por esto. A veces la vida decide por ti. Es una cosa que me gusta. No, no, no. Mira, me encanta a estos niños. Pero lo que podía hacer sin Gabe, recordándome de que no soy su madre cuando se pido. Ahora es un adolescente. La pubertad, las hormonas. Oh, sí. ¿Puedo empezar a obtener bonos? No, no, no. ¿Qué es lo que estoy hablando? Suena delicioso comparado a la pelea maldita. Dios mío. Necesito estar tarde. Realizé que esa fue una transición awkward. Sorry por eso. Vamos, Kate. Sabes que no podemos hacer eso. Pero si le he dicho que tú y yo. ¿Qué es ese olor? Es horrible. Hey, Mariana. ¿No deberías estar... uh... dormiendo? ¿O algo? Ya sé que ustedes hacen drogas. Esa es una manera bastante severa de la frase, Mariana. No te digas, Gabe. Él es el que me dijo. Oh, Dios mío. ¿Estás incluso fumando en el coche ahora? No. Bien. Todo el mundo despegue las ventanas antes de que todos tengas contacto alto. Antes de que... Me parece que va a ser una mala decisión, eh. A ver si he echado el... el weed en ese momento, tíos. No sé por qué me da, pero... Pero me da que sí. La Mariana y el Mariano. Muy bien. Ahí en el Baden justo. No voy a más si te voy a aparcar el coche. Bueno, vamos allá. Zombies. Zombies por aquí. Zombies por allá. Apagará el coche, digo yo, ¿no? ¿O no? Porque sigue sonando. Sigue sonando solo grillos, tíos. No, ya da igual. Ya no está sonando. Son grillos y ruidos de... de lo que sea. Ah, vale, que lo está conduciendo ella ahora. Ahora sí lo han parado. Ok. Vale. Ah, bueno, por lo menos llevamos un pico de... de escalada. Ella se queda ahí, ¿no? ¿Estás parado por nuestra seguridad, Mariana? Estoy parado de que encuentre una barra de café. Bueno, Sinas. Vale. ¿Qué realmente necesitamos? Ah, ¿un barra de café? Necesito, Mariana. No quiero. Prácticamente todo. Si se ve útil, lo usamos. Vale. Bueno, empecemos con un poco de gas... y volvemos desde allí. No. Zombies. Ah, mira. Una barra de hierro. Nos va a venir muy bien. Si me lo consigo cargar. Probablemente tenga que dar alguna tecla. Eh. Eh. Pion. No face, modofogo. Eh. ¿Sueles a la E? ¿Sueles a la E? Me han quitado un poquito de... Hey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Loco? Eso es genial. Tienes divertido. No hay problemas. No hay problemas. Oh, jesús. No se termina con él. Me odio cuando se luchan así. Realmente me odio. Es como... Lo que Gabe quiere hacer es hablar. Hey. Sé. Eso es lo que las familias hacen. Luchan. 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 Un bucle. Al menos tú tienes tus teléfonoes. Sí. Pero... Las baterías han sido muertas por un par de semanas. Pero... Tienes que se los pone ahí. Qué mañoso. ¿Tienes... ¿Tienes un poco? Es muy inteligente. Es muy inteligente. Sería muy inteligente. Sería bien encontrar una cena. En un jardín. No, no, no. Los últimos cuatro años... Las personas han tomado muchas cosas. En todos los lugares. ¿Me da una mochila para que la llene? O... En contra abajo. Si hay algún problema... Te encontrarás uno de estos autos. ¿Sí? Se acuerda y no salgas. No incluso una vez que esté quieta. Espera lo largo que puedas. Ok. Buena chica. Se ve un zombie. Habrá más. Ya veréis. Voy a tener que cargarmelo yo a todos. O sea, qué pasa. Y los demás no hacen nada. Bueno. Empezamos ya a poder movernos por fin. Que llevamos un rato de historia y no... Hostia Siri. ¿Cómo se mueve la cámara, chicos? Se mueve... Se mueve poco la cámara, eh. La verdad es que... No da mucha visión. Pero... Pero bueno. Supongo que podremos encontrar cositas. ¿No? ¿Por aquí habrá algo? No tiene pinta, eh. Eh... Ahí. Sí. Hay algo, ¿no? Un circulito. Vamos allá. A ver qué es esto. Mirar. Vale. Pues no. No parece que haya nada. Gasolina. Vamos a mirar aquí. Ventana rota. ¿Qué hay? No hay nada. Vale. Lo que pasa es que han puesto el ratón. Y te mueves con el AWSD. Y... Es un poco raro. No nos sirve. Vale. Pues... Va a haber poca historia aquí, eh. Poca broma. Volvería llevarse esa chisma, pero... Esta no sé qué está haciendo. Eh... Una furgonetilla. Una... Furgoneta no. Esto que te llevas... Eh... De viaje y tal. Caravana. Aquí no hay nada. En serio. O está nuestra furgoneta. No lo tengo muy claro. Eh... Venga. Volvamos con ella. Si puedo. ¿Bolígrafo? ¿Para qué? Vale. Demasiado mayor para las pinturitas. Creo que sí. La última noche pensaba sobre esta estúpida historia que mi mamá me decía todo el tiempo antes de dormir. Lo sabía. Pero... Pero... Siempre al final se acaban recordando esas cosas. Creo que es buena idea. Nunca hay que olvidarse del pasado, pero sí que hay que centrarse en el futuro. Así que... Si encuentro un bolín, pues se lo daré a la niña. A ver qué vamos a hacer. Creo, tíos, que para que disfrutéis más de la experiencia... Vale. Yo tengo que encontrar gasolina y una palanca, por lo visto. Sí. Voy a... Voy a aprovechar y quitar la parte de arriba, ¿vale? El overlay de arriba. Lo voy a quitar. Ahí está. Listo. Y así vais a ver más pantalla, ¿vale? Creo que lo vais a disfrutar más conmigo. Vámonos. Voy a ver si encuentro la gasolina. Que supongo que será ese bidón. Un colchón. Un colchón. Un colchón. Atizador. Dale con el... El chisme. A ver qué sale de ahí. ¿Y por qué? No entiendo. Mirar el colchón. Es un colchón, tío. Si para echar una siesta, ¿no? Madre mía. Bueno. Podemos hablar con... Kate. La sexy guapa Kate. Sí, bueno. La horda ya llegará. Pero de momento no está. Pero voy a intentarlo, ¿o qué? Bueno. Sí, bueno. La horda ya llegará. Pero de momento no está. Pero voy a intentarlo, ¿o qué? No. Un poco de gas. Un poco de agua. Un poco de comida. ¿Qué si este lugar está muerto? Y... Y el próximo. Y el próximo. No vamos a dejar que eso suceda. Bien. Bien. Un poquito de esperanza, Kate. Bien. Debo tener sus cinco minutos. Estoy bien. Sigue buscando. A ver si encuentras algo. Me parece que no van a encontrar nada de nada. Pero... Algo más podremos hacer por aquí. Kate parece que se ha ido. No hay entrada por aquí. Así que tendré que venir por acá. Parece que hay un huequecito. Parece que sí. Que hay un hueco. Vale. Eh... Extraer con sifón. Vamos a usar la gasolina. Que era una de las cosas, ¿no? Que nos pedían. Mirale el tipo ahí arriba sin hacer nada. ¿Qué te parece? ¿Habrá algo? ¿Hay algo? ¿No está seco? Casi nada. Bueno. Algo ha sacado. Algo es algo, ¿eh? Bien. ¿Qué es esto? Eh... Neumáticos. Neumáticos casi gastados. Vamos a hablar con el chaval antes de continuar. Que está aquí haciendo nada. A ver, ¿qué haces? Melón. ¿Qué está pasando ahí, amigo? Amigo, le llama. Estoy en un malo, ¿ok? Quiero salir, pero... No, no. Solo esperaba que no estés siempre en la calle. Me gusta estar con otras personas. Solo... Estamos en ese coche por tan malo. El AC no ha trabajado de edad. Y... No... No quiero hablar más tarde. No quiero hablar más tarde. Está en esa edad. En la que... La gente... Se vuelve gilipollas. Y... Cree que lo sabe todo. Y no quiere saber nada de los adultos. Venga, va. Dale. 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 ¿Cómo se llamaba? Aquí se había gasolina, parece. Parece ser que sí. Ya tenemos la gasolina hecha. Creo. Creo, eh. El control me resulta un poco complicado. Vale. Raruno. Pero bueno. Me acostumbraré. Con eso de no poder girar la cámara. Me podría bastante. Pero creo que está hecho así a posta. Aquí en este lado, eh. En este mapa. Para que... Verás tú. Va a venir una horda de esas guapas en cuanto suba por la escalera y mire. Me apuesto lo que queráis. ¿Aquí qué hay? ¿En serio? Pues vaya mierda. Mira, pues mira aquí, a ver qué. Trepar. Bueno, el niño la va a liar, eh. Os voy avisando. Os voy avisando porque la balear gorda. En cualquier momento. A ver, a ver, a ver. Luego hay que volver. A ver cómo coño volvemos sin escalera, ¿sabes? Sí. Una ambulancia. Puede haber alguien dentro. Convertido en zombi. Vale. Abrir. Va a estar cerrado, eh. Esto. Bueno, hay algo más. Eh... Forzar. Vale. Aquí no va nada. Lo he hecho bien. Qué raro. Venga, va. Vamos a llevar la gasolina. Que es lo primordial, ¿vale? Y luego ya... Sí suena, sí. Suena que hay bastante aquí, eh. Pero aquí va a haber algo más, eh. Suena algo. Suena algo. Suena algo. Suena algo. Suena algo. La linterna. La linterna ya. Ya se ve perfectamente. Vale. Podemos mirar aquí detrás. O mirar aquí atrás. No hay más opciones, eh. Pero voy a mirar... Eh... La horda. La horda. O uno solo. ¿A la E? ¿Tengo que darle a la E también? Uh... Hijo de puta. Va a ser varias letras diferentes. Me la he cargado. Parece que viene de ahí. Vale. Y no he mirado dentro de la ambulancia todavía. ¿Me va a dejar volver para atrás? ¿Me va a dejar volver? ¿Me va a dejar volver? Va a venir una horda. Quiero volver y mirar ahí dentro. Hay una casa. Una casa. ¿Puedo volver? Gave. ¡Gave! ¡Gave! No me deja volver, Gave. Me cago en mi vida. Bueno, pues no he mirado dentro, así que estoy un poco joder dentro. Lo saquearon. Me imaginaba que estaba saqueadísimo. Y por aquí no hay nada. Así que es subir y mirar aquí dentro. Aquí dentro habrá alguien. O zombi o humano. Zombi. Zombi. Haz clic con el botón secundario para retroceder. Vamos a mirar primero. Y... Abramos. Aquí vive alguien. Vamos a forzarlo. No sé si es buena idea, pero... En serio? Tienes una palanca y no puedes abrir la puerta. Pues chico... Echar un vistazo. Se ve como... Eh, hay agua, ¿no? Se supone. Hay una trampilla. Vale. O sea, aquí hay que subir por abajo. Hay una trampilla en el suelo. Que no sé dónde estará. Si en el coche o qué. Pero... Se puede... Eh, por aquí. Se puede pasar por abajo. Súper divertido. Hay que... No habrá zombis. Seguro. Ahí no hay zombis, seguro. Y el chaval mientras mirando... Eh, ¿lleva una pistola el niño? ¿En serio? Yo con una palanca y el niño lleva una pistola? No me jodas. Vale. Abrir. ¿Hay alguien? ¿Zombie? ¿Persona? Eh... Gabe, ven aquí. Que no te enteras de nada. Hay coca-colas. Pero no sé si estarán bebidas o... Sí, pero hay comida, ¿no? Hay comidas y camas. ¿Habrá algún refresco sin un beber? Solo tened cuidado. ¿Por qué deja la palanca en la mesa, tíos? O sea... ¿Qué clase de descabezado deja el arma? La única arma que tiene en la mesa. Y se pone a mirar cosas. No entiendo. Pero bueno. ¿Hablar con...? No. Primero vamos a mirar esto. Puede ser que de algún armario saquemos comida. O... Mira, dos pilas. Para la radio de la niña. Agarrar. Pues agarremos. Lo ha subtitulado un latino, eh. Porque eso de agarrar... Nosotros decimos coger. Y para vosotros coger es otra cosa, entonces. Je. Ha sido latino. El que ha subtitulado. ¿Estás mentira? ¿Flanes? ¿Flanes? Han puesto suficiente preservatives en este tipo que duran por décadas. Hay suficiente comida aquí que nos mantenga por un largo tiempo. Bueno, pues. Hay que llevársela. ¿Qué hace aquí la niña? ¿Sola? ¡Uep! ¡Hola! Va a coger comida. Oh, veanlo. Esto es actual, honesto a Dios. ¡Pudding! ¿En serio? Y... No es solo comida. Hay una matriz. Hay blanquete. Hay blanquete. Hay blanquete de alguien. Hay blanquete de alguien. Hay blanquete de alguien. Hay blanquete de alguien. Necesitamos tomar nuestro gas y salir en la calle. No, no, no. Hay blanquete de alguien. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, tío, vámonos Tenemos que seguir avanzando, tíos No nos podemos quedar Eso, coger comida y vámonos En parte es mala idea Porque podrías descansar aquí tranquilamente y tal Pero me da la sensación de que si me quedo En cuanto despierte Voy a estar todo lleno de zombies Y no me agrada la idea Toma las pilas Lo mismo funciona, guarda las pilas para después Dale las pilas a Mariana Las voy a guardar, no sea que las pierda Bueno, a lo mejor las pierdo yo Hostia, se lo he pensado Aquí tú y yo podríamos echar un kiki, guapa ¿Cómo se siente de ser el malo esta vez? Debe ser una nueva sensación para ti ¿No la voz? ¿Estás en el van de nuevo? Lo que diré es que definitivamente me vayas Sí, bueno, me vayas como una doce Así que, lo haré solo de tu tabla Aquí hay algo ¿Puedes venir a ayudarnos con esto? Aquí hay tema, ¿eh? ¿Qué es eso? De esta manera puedes hacerse por ser el malo Gracias Una 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 Lo sabía Si nos hubiéramos quedado Iba a ser algo malo Solicitamos un poco Oh Bueno el chaval tiene una pistola por lo menos Que mal le dará Es que esto siempre nunca lo he entendido Que mal le dará Si no tenemos una gran cosa Supongo que se habrán metido debajo Es una niña Puedo hacer algo más Aparte de abrirla Están debajo seguro Debajo de la trampilla Hay comida Así que probablemente se distraiga ¿Qué pasa? Oh mierda Podría hacer algo creo Que con la flecha Ah lo tenía que tapar Ah lo tenía que tapar Kenny Realmente Debería haber estado aquí antes de nosotros Mira Yo... Yo entiendo ¿De acuerdo? Estás matando ¿Quién es el chaval? ¿Quién es el chaval? Al final de tu ropa Pensaba que te acercabas ¿Es un error honesto? ¿Es un error honesto? Pero tengo este Ese sentimiento Ese sentimiento Oh mierda Van a ver lo de la trampilla Ahora Hay que quitarle el arma a este Sea como sea Nada está con él ¿Qué coño hago? Bueno Va a acabar mal Quita la pistola Dale algo Ah esta es su barra ahí Toma Pero pégale Flecha Q Q Q Me cago en la Q Eh Toma Pégale un tiro Ya vienen tres El macho Me tinta mal Bueno No le he matado Me pegan el tiro Oh Oh my god No sé si lo he hecho bien Lo he hecho mal Dios No sé ¿Dónde estoy? ¿Se habrán ido sin mí? ¿Qué hay ti y los niños? ¿A dónde coño me llevan? ¿Dónde están? ¿Qué hiciste con mi familia? Por favor No entiendo nada ¿Dónde nos llevo? No entiendo nada ¿Vale? No me quieres Me arreglar No entiendo nada O Dios Me ayudará Te voy a dormir Me mismo Todavía tenemos Una sala Y no voy a escuchar ¿Dónde? ¡Dónde! 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 Vale Pues a lo mejor No es nuestra oportunidad De escapar Sí Se ha pegado Una hostia Con el volante Muy seria Coge la pistola Y disparale Vamos Pero pégale un tiro Pégale un tiro ¡Ey! Disparale Clarísimamente Si no luego Más tarde Nos arrepentiríamos Lo siento mucho Pero Después de que está Trabajando con ellos Oh fuck Había alguien más Fuck Sí Sí Bien Eso es bueno Solo continúe Seguirá A continuación Por favor Solo Necesito Un saludo No lo que me parece Para mí Se ve como Que puedas Llegar A ti De acuerdo Eso no Lo que he pensado Es Clem Puta gama Clem Ok Ahora No hagas nada Estúpido Porque Voy a escoger Mucho más rápido Que lo que te hiciste Llegar Los cartuchos Ahí encima De la recortada Espera ¿Te haces eso? Con el árbol? Estaba tratando Debergar El truco ¿Por qué? ¿Qué quiere Del camión? ¿Soy yo? ¿Para qué la necesita El camión? Ah bueno Claro La chocolatina La chocolatina ¿Me lo va a dejar? Es Clem Es buena Así que Debería Estén los ojos Closados Y cuéntate a 100 Antes de ir Espera Solo Mi familia Necesito Volver a ellos Nosotros nos atacamos Y no Solo necesito Saber ¿Dónde estoy? Nosotros nos llevamos A los 522 Y eso es cuando Hemos encontrado El truco Están todavía Ahí Necesito Volver a ellos ¿Me ayudar? Clem Ayúdame Bueno vale No sé si se cumplirá Supongo que Clem Se quedará Pero Vale No te culpo Y es Clem Gracias por no Dispararme Puta ama Puta ama Dios mío Espero que siga Conmigo En esta aventura Otro logro Logro número 3 A su cargo Un zombie ¿Vamos a la recortada? Lleva un cuchillito Oh fuck Baby Si que ha aprendido En este tiempo Eres bueno Eres buena En todo caso Se lo prometo A ver si Buah La horda Madre mía Y la familia Este Donde está Entonces Walkers Walkers No te preocupes No te preocupes Andra estoy sola No cierto eh Hay como tirones El juego tiene tironcillos Cosa que No me gusta del todo Pero bueno Con la furgoneta Y nos puso Se tiene como Golpecitos Se murieron Lee murió Y luego ya Pues en el segundo No lo he visto entero Mi familia Bueno vale Corta Corta las Cuerdas Ahí está No me da la pistola O sea que Voy totalmente Indefenso Pues espero que los niños Sigan vivos Y Kate también Porque Kate Ya sabéis Ahí hay algo Con ella No sé el qué Exactamente Pero Pues cargando Allá Me parece que va a haber Que dar a flechitas Q Flecha Q No sé No sé No sé Que tendré que pulsar Flecha Seguramente Flecha Y ahora Ah es buena gente Entonces No puedo abrir La puerta Hasta que Descubieras No puedo No puedo Resistir Ah me ha dado La pistola Ah le toca Apuntar Pion Pion Eh ¿Alguno más cerca? A este Pion Tres tiros Y el pudo Vos Eh Haz algo Pion Oh Qué guapo Precioso Venga Un caballo Una ciudad Y gente Qué guay Es Es Clementine ¿Verdad? 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 No Once Once The walkers Pass I'm taking This guy To a junkyard Off the highway My family Might be trapped There Hiding From Some Very Bad Dudes Well Shit I'm Truly Sorry To hear That This Herd Rolled In Pretty Quick We're Hoping It's Gone Just As Fast So Just Keep Your heads Down And Steer Clear Trouble You got me There's too much going on outside the walls tonight No haremos nada I'm going to hold you to that And I wouldn't recommend changing your mind If you want to hang on to all your teeth That is I'm going to hold you I got shit to do Well Welcome to Prescott Prescott Es una ciudad Bueno una nueva ciudad No Algo así como una fortaleza En plan Alejandría En el momento no está Que buen rollo Parece Ya Por el interés Debería preocuparme Ya Es cierto Se siente encerrada Han quitado su título muy rápido Sí bueno Pero aún así Es verdad Porque hay que disparar Clementine con la pistola Y ha fallado Algo así Se le ha quedado encasquillada No sé O sea en balas de mierda Esto es así No Oh Uy sí Seguro que hay amigos que hacen aquí Bueno pues hablaré Eh Una mesa de billar Pues no No parece que nadie Este jugando Así que Oh que pena Que no funcione Una máquina de estas Mola ¿Qué pone? Phantom Punch Es One Punch Man El puto amor ¿Qué de aquí? ¿Aquí hay dinerito? Ah no es un ajedrez Vaya no le gusta el personaje El protagonista Gabe Gabe es su hermano Bueno Y aquí tenemos A dos personajes Bueno parece que es lo mismo Miremos ¿Aquí están jugando? Bueno nada Hablemos con ellos Ah ¿Aquí están jugando? Hm Tienes algunos movimientos Te daré eso Espérate un minuto ¿No te conocí de algún lugar? No ¿Dónde sabe mi nombre? ¿No expulsaron de qué? Mira mateador ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Dobles parejas Bueno a ver si ganamos ¿Dobles parejas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene él? O un trío Anda pues por lo menos Me llevo una bebida gratis ¿Qué tiene que estar malísima? Tiene que estar malísima Tienes que salir de mí Estoy hablando con ti Oh mierda No necesitan ninguno No necesitan ninguno No necesitan ninguno ¿Qué tiene que estar malísima? ¿Qué tiene que estar malísima? Eh, bueno No puedes incluso proveer a esos boletos que te he traído Oh, hey Clem, vamos Él sabe que los boletos no funcionan Escúchame No está ni nervioso Podría haber morido debido a sus boletos Bueno Me ha rajado Petardo este ¡Muere! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Eh! Toma Me llevo el cuchillo Vamos a calmarnos Ha faltado que se haga la tortuga Ya, claro Ahora bajas Nada, pues una sí que funcionaba Oh no Oh no Drop the gun Right now Say he attacked you And that he was going for his gun I fucking warned you Eli attacked him I only shot because Shut it You done enough talking Drop it There's a herd out there And you're firing off a fucking What the fuck happened Se van a mosquear Okay It was self-defense Enough from you Does she really have to shoot? Ahora depende todo lo que haga Si la protejo Me ayudará Look at my eye, man Of course she's telling the truth The guy ripped her off Reached for his gun And would have shot me If she hadn't stopped See? ¿Estás happy now? God damn it I'm putting you two under lock And key Until I figure out What to do Wow Hey, hey, what? Are you for real? As real as it gets Now move it Bueno, por lo menos Tendría a Clem de mi lado Y ese tío Pues ya no está Para nadie más Ya han muerto Dos ya Dos muertos I'd have punched your fucking lights out Both of ya But Eli was a Great A certified dipshit I'll even have someone come Take a look at that cut Hey De nada, guapa Creo que no se irá Con esta furgoneta ahora Que dura La médico Oh, la médico Es sexy también Puede ser una opción Vale, pues el placer es mío Javier Ha pillado que va en ese tono Bueno, pues sí Échame un vistazo Oh, yes Ando cortecillo Pero no pasa nada Eso es cuece Seguro Un poco de sangre En el ojo Uuuh Te atraigo Vamos allá Muy claro Muy claro Muy claro Porque yo prefiero dashing O debonair Tal vez Sí Y que se lo merecía Y que se lo merecía Y que se lo merecía Sí que se lo merecía Cuando tú compras balas No, no es para No es para Vuelve a tu grupo Estabamos atacados Antes de la noche Nosotros Hicimos cuatro Nosotros Oh, mierda Lo siento Si hay Si hay algo que puedo hacer Para ayudar Bueno, no que Tengo mucho Para ofrecer Pero Sé una cosa De que perder La familia No, no, no Es bien Lo has hecho Lo he escuchado Pero ¿Eleanor? ¿Estás terminado? Unos puntitos En la taquilla ¿Llevarlos? ¿Dónde? No, me tendré que quedar De los Boy Scouts De los Boy Scouts ¿Qué tío? Trep No parece que es cierto Esperar A estas personas Pueden necesitar un médico No, no No te metes En ese tipo de peligro Esa no es tu nombre Mira Quizás hay otra manera Hay que tener A ver a esta chica ¿Qué hay de la horda? Vale A ver qué dice Clem A mí no me parece buena idea Nunca hubiera pensado Que ella tenía En ella Sí Ella es Ella es algo La cosa es Y quizás Esto suena Es raro Pero Aún confío A Trip Más de la que A ella A la noche A la noche A la noche Saldremos con Eleanor Esta noche Esto es complicado ¿Eh? Dios Si voy por la mañana Quizás sea demasiado tarde Y si voy por la noche Quizás sea peligroso Y la chica esta muera Voy a ir con Trip Por la mañana Literalmente Bueno nos perdonó Y la hemos ayudado ¿No? En parte Así que Vamos a ir ganando Super cama Ah Me toca el suelo Bueno El suelo es Cómodo Comodísimo ¿Ya se acabará el primer episodio? No creo ¿No? Llevamos bastante rato Tíos Pero No creo que Que se acabe ya Vale Y eso es Un sueño Sí Parece Una Sí Lo está recordando Imagino Porque lleva un niño tan chiquitito Esto debe ser Del de Clem Madre mía No lo he visto Tíos Spoiler No comes A ver A ver ¿Qué pasa? El conejo sigue ahí Bueno Todavía tienes opciones A cazarlo Pero de cazarlo Un tiro No creo que sea Lo más eficiente Nada Al final Acaba en Bueno Jugaremos esto No sé Cuando es Ni si es de De juego anterior O no Mala idea Es mala idea No No es buena idea Dejar aquí al niño Llorando y todo Y ya no le lleva O sea que Algo pasó aquí Hay dos conejos La familia Y un zombie ¿En el coche? Oh fuck Hay muchos Vale Pion Pion Viene alguien cerca Gira la cámara Vamos Hostia es la mano Coge la pistola O la piedra Toma Toma Puta ama Clem ¿Y eso? Tiene como un Tiene el brazo Reventado La mano ahora Claro Si Le voy a disparar Jodidamente Tiene que colocarse el dedo Esto es una vivencia Un sueño De De antes Pero ha salido Bastante bien Tios Creo Y nos dan otro logro Ok Ya debe ser por la mañana ¿No? Ah no Perdió el dedo En serio Ok Ok Es una buena persona Y más cosas Pero no te lo voy a decir Venga va ¿Seguirá la furgoneta o no? Ese está vivo seguro ¿Qué creéis? Hay un montón aquí El pico Matar Lo sabía Sabía que se iba a despertar y hay algo más Mariana, ¿estás aquí? Mariana, ¿estás aquí? ¡Ajúame! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás viva? ¿Estás viva? Bien, bien, bien No puedo creerlo Me dijiste dónde esconder Solo escucho a lo que dijiste Blocarte a ti y no te vayas No incluso una vez que esté quieta Continué a correr por mi cabeza como en un loop No sé cuánto tiempo estaba ahí Ella hizo algo que debería haber hecho Siempre sabía que era un chico inteligente Gracias La furgoneta ¿Qué ha pasado? Alguien está intentando arrancar Ahí están Me ha visto, creo Aquí, aquí, a la E A la E No, flecha Coño Toma, baby ¿Y ahora? Ya entra Clem, ¿no? Cu 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 Oh, baby Vámonos Javi No, no, no Hay que apuntar Hay que apuntar Y apunte Y ahora Vale Pues ese ya no va a ningún sitio Ya está Doble Fácil Easy, baby You found us Hey, hey It's okay I got you Are you happy to see me? Solo es mi pistola I hate to disappoint you But that really is a gun in my pocket Nice to see you too, asshole I Wanted to come after you I Swear I did You don't have to snot all over my shirt about it I thought we were dead Like Never gonna see you again dead We only had a couple bullets left I thought we were done for There's no way I would let that happen Yeah, well You weren't here The herd showed up And Mariana was gone And we were waiting And waiting And then I was just so scared I'm here now You don't have to be scared Hey You hurt yourself Must have scraped it in the truck Didn't even notice Hey 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 At least it's not a bite Oh, not much we can do about it here I've got a lady friend who's a doctor As soon as we get back to Prescott She'll patch you right up I'm Tripp, by the way Pleasure to make your acquaintance We should be getting back Don't want to push our lock Who's the kid With the gun She have a name you want to share with us Clementine's a friend Hi There Glad I was able to help Well, we're very grateful to you Really There's a town nearby It's safe I like the sound of that Oh my god Javi Do they have hot water Even like Luke warm water would be okay Oh And bubble bath I think so Right, Tripp Well, I guess you'll find out I thought you'd been to this place I have I just I didn't have much time to relax in my jacuzzi suite You know Between you and me These kinds of missions don't usually go so well But you found every single one of your people And you found them alive Healthy Tengo suerte de momento Algo va a pasar, eh A furgoneta Como que Clem no te va a valer Ya te conseguiré un coche ¿Qué ha encontrado a la niña? A los cascos Yo sigo teniendo las pilas El casete Y las pilas ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién cojones ha sido? Los gilipollas de antes Me cago en mi vida, tíos ¿No? ¿En serio? Y este también Se muere Tu casa Cabrón de mierda ¡Vamos! ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡A mi corazón! ¡Está solo! ¡Cos sé, Javi! Y no te va a... Para todo eso Estoy recordando de este doctor A ver Lo que significa que tenemos que ir Tengo una ventaja aquí, hermano Tenemos que irnos antes de empezar a disparar de nuevo. ¿Kate? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿En serio? No, no. Y el tiempo que nos da para salir de aquí, el peor va a ser. Es hora de ir, man. Nos quedamos aquí y terminamos esto. ¿Estás malo? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Ya he matado a uno de ustedes. Si no los detrás, van a venir a tu familia de nuevo. ¿Qué? ¡No! Javi, tienes que venir con nosotros. Javi, por favor. Confía en mí, Javi. Tenemos que terminarlo ahora. No, Javi. Por favor, ven con nosotros. ¡Por favor! Tengo que estar con mi familia. ¡Vamos! ¡Los detenemos! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Se queda Clem sola, ¿en serio? Se queda Clem sola, ¿en serio? Se queda Clem sola, tíos. Mala idea. No quería hacer eso. Kate, wake up! ¡Kate! 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 Ha salido fatal, tío. Lo de la niña no lo esperaba para nada, tíos. Pero para nada. Otro logro, el número 6. Al rescate. ¡Oh! He acabado el capítulo. Me cago en la vida. Pasaste la noche en la chatarrería. No, yo no la pasé. 49% regresaron a la carretera y 50 se quedaron. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Disparaste a Rufus o dejaste que se fuera? El 43% dispararon. Yo no sé si será bueno o malo, la verdad, pero... ¿Qué consecuencias tuvo el tiroteo? Tú y un 94% de los jugadores fueron encerrados. O sea, hay una forma de que no te encierren. Ah, encerraron a Clem solo, ¿no? ¿Quién te trajo a la chatarrería? Tú y el 54 fueron con Trip. El resto fueron con la chica. Yo no sé si con la chica saldrá mejor. La verdad, por la noche y no muere la niña. ¿Hay forma? ¿Escapaste con tu familia o te quedaste con Clem? No, yo creo que mueres siempre porque está ahí... El 50% escaparon con su familia. El 84% se quedaron con Clem. Si es que es lo que quería hacer yo, pero me he equivocado. Oh, fuck. Muy bien, continuar. Creo que ya no tenemos más capítulos, chicos. Que solo había el primer capítulo para jugar. Creo. Pero bueno, aún así creo que lo vamos a dejar aquí, eh. Creo. Si me da opción a decir paro, lo dejamos. Por si no, lo mismo hasta ha sido. Paramos. Paramos. No sé si el episodio 2 está disponible ya. Eh... Creo que sí. Segunda parte. Eh... Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Pero bueno. Una nueva frontera. Más detail, detail. Eh... Bueno. Puedo ir para atrás. Menudo anterior, sí. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya molado. Qué primer episodio. Ha sido tensito y épico, eh. Me ha molado bastante. Así que... Nada. Un besito. Que os quiera un huevo. Y que gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Eh... Pfff. 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 Pfff.